Una vez más quiero ser la voz del pueblo y esta vez lo hago directamente desde el Doral, en un informe de Agárrese Quién Puede. Isela, ¿a quién estamos denunciando directamente desde la 107 avenida y la 41 calle en el Doral? ¿Por qué estamos acá? Bueno, estamos aquí porque lamentablemente aquí en la ciudad del Doral han puesto unas cámaras que les dicen camaritas de robadineros porque... Es justo, camaritas de robadineros. Así les dicen porque es como si fuera un jackpot, va pasando la gente, van cobrando y cada ticket cuesta 243 dólares. Pero si en otra ciudad le cuesta 158. Bueno, yo sé que en Jailía las eliminaron. Bueno, muchas razones. Primero los ciudadanos hablaron muy claro que no querían esas cámaras aquí en la ciudad de Jailía. Segundo, yo nunca me vendieron esa idea de que eso era para hacer las inscripciones más seguras. Yo siempre lo vi como otra forma de buscar ingresos para las ciudades y creo que eso no está correcto. ¿Hay algún porcentaje que esa compañía le da a las ciudades para que las tengan? Casi el 70% se queda en Tallahassee y o va a esa compañía privada. Entonces lo que le regresa a la ciudad son alrededor de 35 o 36 dólares. Yo lo veo que eso es malísimo para lo que es la economía local porque está sacando millones y millones de dólares de nuestra economía local para mandarla a Tallahassee y a esa compañía en Arizona. ¿Para qué necesitamos cámaras si tenemos policías? Yo no veo a los policías en la calle. Ahora, Isela, usted viene con una computadora y todo, ¿por qué? Porque yo filmé cuántos segundos tiene la luz que gira hacia la izquierda. De la amarilla que le dicen ámbar a la roja son solamente tres segundos. ¿Tres segundos quién pasa? Eso es lo que digo yo y sobre todo cuando la gente está esperando. Uno, dos, tres. Tres segundos. Usted lo pudo ver con sus propios ojos. ¿Esa grabación la hice usted? Sí, esta la hice yo. ¿Le enseñó en la corte? No quisieron verla. ¿Por qué cambian tan rápido los semáforos estos? No supiera decirle, señorita, no podemos hablar de eso, ¿ok? ¿Pero la ciudad gana algún porcentaje por estas cámaras? Tengo entendido que ganan un porcentaje mínimo, entonces eso es lo que digo yo. Si no están ganando ni siquiera un buen dinero, ¿cuál es el beneficio de ahorcar la economía de los ciudadanos del Doral cuando estas cámaras no son necesarias? Porque funcionan mal, porque la gente protesta, la gente está enojada. ¿Considera que este semáforo cambia muy rápido como para ponerle multa a los ciudadanos? Efectivamente, cambia demasiado rápido. ¿Algún beneficio debe tener la ciudad que ellos quieren tener las camaritas aquí si no la hubieran eliminado, no cree? Puede ser. Vamos a ver qué pasa con ese dinerito, preguntémosle a quienes más saben. El alcalde de la ciudad del Doral, aunque esta es una ciudad que tiene dos alcaldes, tiene esa peculiaridad. 10 y 20 de la mañana y el alcalde se quedó dormido. Ah, pero el otro alcalde, Carollo, mi alcalde Carollo, espérame, ¿cómo se me...? Venga acá, no se me van a correr, rápido, venga acá. ¿Pero qué es esto? Mi alcalde se mandó a correr. Mira esto. Esto es increíble. Estos son los políticos que representan a la ciudadanía, que en algunos casos ni tan siquiera dan la cara.